Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es evidente que desde el sábado, el día de hoy, las condiciones del tiempo han variado muy poco y eso es muy bueno porque todavía quedan dos jornadas por disfrutar de este fin de semana largo. Pero las variaciones más perceptibles se han dado en el sector noroeste de nuestro país, en donde el cielo se encontraba cubierto el fin de semana con algunas precipitaciones y el día de hoy va a estar despejado a parcialmente nublado con temperatura en aumento. Allí las mínimas irán desde los 19 a los 22 grados y las máximas van a darse entre los 31 y los 34 grados. Para la zona norte del litoral el tiempo va a ser bueno con cielo parcialmente nublado, mínimas alrededor de los 23 grados y máximas también de entre 32 y 34 grados con ingreso de viento cálido y húmedo desde el sector noreste. Al sur del litoral y en el centro el cielo prácticamente va a estar despejado con mínimas de entre 20 y 21 grados y máximas de entre 31 y 32 grados. En la provincia de Buenos Aires bueno va a ser el tiempo, mínimas de entre 16 y 22 grados y máximas de entre 29 y 31 grados. Y en la provincia de La Pampa aumenta un poquito la cantidad de nubes, la mínima va a ser de 20 grados y la máxima de 31 grados. Y al sur de nuestro país también el tiempo va a ser muy bueno, prácticamente sin cambios, pero va a haber un leve aumento de la temperatura en especial en la zona de la costa atlántica. Allí las mínimas irán desde los 16 a los 17 grados y las máximas se van a dar entre los 28 y los 29 grados. Al sur de Santa Cruz mejoran las condiciones, allí estaba el cielo cubierto, hoy estará parcialmente nublado, la mínima va a ser de 8 grados y la máxima de 17 grados. 8-16 van a ser los valores en Tierra del Fuego y en Malvinas cielo parcialmente nublado con valores de entre los 8 y los 15 grados. Por último, para Bariloche se espera buen tiempo, la mínima va a ser un poco baja, 6 grados no más, pero la máxima alcanzará los 19 grados. Recuerde que si necesitan más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Suscríbete al canal!